Una cuerda se mueve y produce una vibración en el aire. La cuerda se mueve y produce una vibración. La cuerda se mueve y produce una vibración. La cuerda se mueve y produce una vibración. La cuerda se mueve y produce una vibración en el aire. Una gota de agua cae y produce una vibración en el aire. La cuerda se mueve y produce una vibración. La cuerda se mueve y produce una vibración. Una paloma. La cuerda se mueve y produce una vibración. La cuerda se mueve y produce una vibración en el aire. La cuerda se mueve y produce una vibración. 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 Una oruja nace y produce una vibración. La cuerda se mueve 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 y produce una vibración. Y produce una vibración en el aire. Un elefante muere. Y produce una vibración en el aire. 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 Y produce una vibración en el aire.